¿estás esperando a un ángel? La gente espera que aparezca un ángel. Miran hacia arriba creyendo que un ángel va a caer del cielo. No. El ángel está aquí. Tu ángel está aquí. Y tú eres ese ángel. Pero no lo sabes. ¿Dónde empieza la libertad? Empieza contigo. Hay quienes piensan que son libres, pero no lo son. No lo son. Y hay quienes dicen, mira, claro que soy libre. Puedo hacer esto, puedo hacer esto y esto otro. Y no se dan cuenta de que están encerrados en una celda diminuta en la que no hacen más que repetir lo mismo cada día. Encuentra tu libertad. La libertad empieza en ti. Empieza contigo. Encuentra tu paz. Tu paz empieza contigo, no con otra persona. Esa es la decisión que tienes que tomar cada día. Porque eso es lo que significa vivir conscientemente. Cada día debes decidir cómo va a ser ese día. Y no me refiero solo a vosotras. Esto es algo que le digo a todo el mundo. ¿Vivimos conscientemente? ¿Lo hacemos? ¿Todos los que vivimos sobre la paz de la Tierra vivimos conscientemente? Si viviéramos conscientemente, ¿creéis que habría alguna guerra? No. No está en nuestra naturaleza. Los que van a las guerras, los soldados, son los que más las detestan. No saben si volverán con vida o no. No les gustan las guerras. No está en nuestra naturaleza. ¿Pero vivimos lo suficientemente conscientes como para decidir lo que queremos ese día? No. Y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que decidir. Pero primero, tienes que aceptar que el ir y venir de esta respiración es una bendición, que esta existencia es una bendición, que poder comprender es una bendición. Y entonces, y solo entonces, puedes empezar a vivir. Lo siento, pero todos los que no saben esto, los que no han encendido la lámpara en su interior, no están viviendo. Vivir no es acudir al trabajo cada mañana como un robot. Volver a casa como un robot. Hacer exactamente lo mismo durante cinco días. Repetir las mismas cosas otros dos días. Y después, hacer lo mismo, exactamente lo mismo los siguientes cinco días. Eso no es vivir. Y luego, un día, llega la gran llamada. Hora de irse. Es hora de aceptar la sencillez de esta vida. Es hora de encender esa lámpara. Es hora de aceptar el potencial que cada uno de nosotros tiene. A nadie se le ha enviado solo este planeta. La paz está contigo. La bendición está contigo. En lugar de mirar ahí afuera, mira aquí adentro, y también descubrirás que la libertad está en tu interior. Es un gran honor para mí haber podido venir aquí de nuevo. Y espero que de algún modo esto os ayude. Que os ayude a encender esa lámpara. Que os ayude en vuestra vida. Y no consiste solo en que salgáis de aquí. Se trata de que, una vez fuera, no volváis. Sé que ahora mismo podrías jurar una y otra vez que no volverás otra vez aquí. hasta el momento en que estés fuera. Porque tienes que pensar conscientemente. Tienes que ser consciente. Fue la inconsciencia la que te trajo aquí. Es la consciencia la que te va a mantener fuera de aquí. Es el único modo. El único modo. Lo que digo no es solo dirigido a vosotras. Se lo digo a todo el mundo. Incluso a los que no están en la cárcel. Vive tu vida conscientemente. Comprende los regalos que se te han dado. Acepta esos regalos. Y no dudes. No dudes. No dudes. No dudes. Tienes fortaleza para cambiar. Tienes suficiente fuerza para transformarte. Transformarte. Utilízalo. ¿Para qué otra cosa vas a utilizarlo? No puedes hacer que crezcan las flores con él. Lo único que puedes hacer con esa fuerza transformadora es transformarte a ti misma. Así que, utilízala para eso. Y así, cumplir ese propósito en tu vida. Bueno, espero haberos entretenido con esos cuentos. Pensad en ello y transformaos para vosotras. No para nadie más. Para ti misma. No está lejos el día en el que puedas encontrar esa libertad dentro de ti. Porque está ahí. Y esa es la libertad real. La verdadera libertad. Muchas gracias. Al final del evento, las internas y el personal de la cárcel le expresaron su agradecimiento a Prem Rabat y le hicieron varias preguntas que él contestó. Para respetar su privacidad, se han ocultado sus voces y rostros. ¿Os gustaría decir o preguntar algo? Gracias por haber venido a hablarnos. Me has dado mucha perspectiva en mi vida y ahora puedo ver las cosas desde un ángulo totalmente distinto, por lo que te estoy muy agradecida. Muchas gracias por venir. De nada. Es un gran honor haberte conocido. He aprendido mucho de ti. Como que la paz interior está dentro de mí. No lo sabía. También que necesitamos paz interior no solo aquí, sino fuera también. Muchas gracias de todo corazón. De nada. Me siento muy honrada de verte hoy. Escucharte me ha hecho sentir en calma a pesar de mi soledad. Estoy muy agradecida por tus palabras. Que Dios te bendiga y a todas nosotras. Gracias. No te sientas nunca sola. Dios está contigo. Siempre. Pero has hecho amistad con muchos otros. Tienes relación con mucha gente. Pero no con Dios. El día que entables amistad con Dios, el Dios que está dentro de ti, siempre, dejarás de estar sola. Es increíble. Ya sabéis que uno de los castigos más severos es el aislamiento. Pero eso es lo que hizo Buda. Y no le pareció un castigo, sino que alcanzó la iluminación. Hazte amiga de esto y nunca te sentirás sola. Los amigos van y vienen. Van y vienen. Cuando todo va bien, los amigos no te faltan. Pero cuando las cosas no van tan bien, desaparecen. Pero este amigo ya estaba ahí antes y está ahí ahora. Y va a estar ahí después de que salgas de aquí. Se trata de a quién conoces. Porque si conoces a ese, puedes llegar muy lejos en este mundo. En el reino de la felicidad. Hay un dicho, no se trata de a quién conoces, sino de lo que sabes. Y yo lo que digo es, no es lo que sabes, sino a quién conoces. Y en la vida eso es cierto. Puedes saber todo lo que quieras, pero si no conoces a ese, te sentirás sola. Estarás sola. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por venir. Ha sido un honor y un privilegio venir y hablar con vosotras. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Quisiera dar también las gracias a los funcionarios por haber hecho esto posible. Gracias. 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 Gracias.